Hey, ¿qué tal estáis dentro de la pantalla? Aquí, TKamehameha, jugando a Rocket League Estoy aquí con Perro Feroches SM21 Con el coche de Batman Batman, soy Batman Batman Y vamos a ver qué tal nos sale este partido Ya comenzamos partido en el semplitor de EU Vale, ve tú, eh Voyo, voyo Madre mía, primer toque Atención que este se queda ¡TOMENSA! Le he metido un empujorro ¡Vaya, hombre! ¡Oh, qué buena, niña! ¡Sí, señora! ¡SACO, niña! ¿Verdad, n***? Va, tío, es que me he quedado mal, me he trocado ¡Buen paso, venga! ¡Hijo de puta, gracias! ¡Buen gol, hijo de puta! Vale, voy, eh No, 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 esto no puede ser que no sea Joder No me gusta este balón, es muy pelota Aquí A ver, eh Gol Uf Me voy a poner de portero Gol keep Gol keep Gol keep Gol keep Vale, fuera por esto ¡SACO, da! Gol keep Gol... ¡No! Gol keep Gol keep Gol keep Gol keep Gol keep Gol peeeegoo ¡WOOOOO! ¡Ajbe! ¡Ajbe os déjame! ¡Wow! ¡Buen gol! ¡Buen pase! ¡ABAR! ¿No me lo creo? ¡Suprise, motherfucker! ¡Qué grande equipo! ¡Golkeeper! ¿Me vengo arriba? ¡Stryker! ¡Stryker! ¡Ajá! ¡Marantía, no! Me decían que eres de la tierra, ¿no? Soy... ...de United Kingdom ¡Cabeza! ¡No! 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 ¡No me lo creo! ¡Qué! Me ha resado el alerón trasero Si es que tengo ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Nada, nada! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Está adentro! ¡Dale! ¡Dale! ¡No lo llego! Vale, se va afuera, perfecto ¿Un torre en cero o qué es eso, tío? Una gaviota En cero ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Me cago en Dios! ¡Fat Vince, me! ¡Fat Vince, me! ¡Fat Vince, me! ¡Cucina! ¡Pluma! ¡Ou! ¡Ouuuuu! ¡Gol, gol gol! ¡Ngась! ¡Ngnelleeeeeeeeeee! Lleeeeh! ¡Teche, ese, ese me ve lo ve lo ve lo ve lo raro! ¡Vale! ¡Céntrala! ¡Céntrala, niño! ¡Niño! Tú ya Niño, Vargas No No me lo creo ¿Encontraron una partida? Venga, le doy Vamos Puta 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 Segunda partida Puta, segunda partida Puta Voy yo Ja 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 Diez mouse, voy a marcar Le 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 Let's go Mierda Voy, voy No Este tío sería Maruigi Maruigi ¿Dónde está Mario? Mario Dios I don't wanna feel, we'll always Que sabe what I want you Oh que buena Oh que buena Ferro Ferro Que malo eres tío Que malo eres tío La verdad es que sí No te creo Madre mía, enserio Really niggi Really niggi Que buena Noo Mierda, estoy de espaldas Velocidad estrada Madre mía Normal, normal Normal que este te espaldas Nadie te quiere mirar con esa cara Normal, normal que este te espaldas Dios Es el crucero No, 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 no le doy No le doy, no le doy Es el CHSSM21 Uno Es el badmobile ¿Qué haces? Pensaba que pasaba por debajo tío No me lo creo yo Sentra Ahí está, ahí está, sentra Sentra, sentra ¿Bueno? ¿Bueno? Si Quedan 30 segundos Tranquilos todos Voy Toma el centro El centro El centro El centro El buen centro El buen centro El buen centro Que bien A ver también Y me ha parecido que le ha dado tío Me cago en todo No, no, no 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 Dos partidos perdidos A ver que tal nos sale el tercero Tercer partido Siempre el mismo mapa Ya ves Espero que ganemos, eh Espero que ganemos Por favor Por mi papá Cabeza Bien Vagón No me lo puedo creer Vámonos Vámonos Te voy a meter una asquilla Como Puto balón Qué golazo Qué golazo El bad móvil Atención al bad móvil Señores, señores Discupe la molestia Pero esto es un atraco Cabeza No Yo controlo Buena, buena Ve tú, eh Qué bien Qué bien Hola Lo has enviado a tomar por culo Otra vez Joder puta Joder puta 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 Vamos Puta 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 Vale La sacan ellos mismos Gracias Oye, que vamos a los ceros, eh Ya ves Es broma Que vamos Me cago en todo Que vamos a los ceros No Bueno, si quieres la saca, pero bueno, no pasa nada Ahí estamos Centrala Centrala Ahí está Centrala Si Que golazo Fácil Es sencillo Y para toda la familia Vale Buena Ahí estamos Que suerte, tío Me ha olvidado Mira, mira, mira Vengo desde a tomar por culo Bueno, chicos, espero que os haya gustado Hasta el siguiente vídeo Podéis seguirme en Twitter y en Facebook Lo tendréis en la queja de descripción Eso, también dale like Y suscríbete a mi canal si no lo has hecho ya Y bueno, dejo que se despide Adiós Y hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós